Mi preparación con Promit ha sido excelente, lo que más me ha gustado diría yo que es la tanto la eficiencia como la calidad de la academia. Al fin y al cabo es una academia que está basada, su método de estudio está basado en la información más novedosa sobre cómo funciona la memoria tanto a corto como a largo plazo y eso te da una rentabilidad por horas de estudio increíble y durante la preparación se nota muchísimo. Pues escogí la academia Promit porque buscaba una forma de estudio que fuese más novedosa, que me diese la sensación que era rentable durante las horas de estudio y porque me llama mucho la atención también el tema de la base de preguntas asociado a la inteligencia artificial. Yo cogí Promit en cuarto de carrera, si es verdad que no la utilicé mucho durante la carrera y es una cosa de la que me arrepiento muchísimo a día de hoy porque creo que podría haber aprovechado y podría haber aprendido muchísimo más rápido y muchísimo mejor si lo hubiese utilizado durante durante el tiempo de la universidad. Pues de Promit destacaría la increíble eficiencia que tiene. Al fin y al cabo por cada hora de estudio sacas un montón de jugo y aprendes muchísimo. El hecho también de que la base tenga una gran cantidad de preguntas hace que el mismo concepto lo vea desde distintas aristas y eso provoca también que aprendan muchísimo mejor ese ese concepto y que si te lo preguntan de alguna otra manera seas capaz de contestarla bien. Pues yo me levantaba por la mañana antes de desayunar hacía preguntas hanky durante media hora una hora después desayunaba y me ponía con lo que me pautaba la academia hasta que terminase. Si un día por ejemplo había terminado antes y estaba cansado pues no hacía nada más y algún día me veía con más ganas o estudiaba un poco más del día siguiente o hacía más preguntas generalmente hacía más preguntas cuando cuando terminaba. Los simulacros de Promit se parecen muchísimo a me han encantado se parecen mucho al examen MIR y eso hace también que yo me acuerdo cuando hice el examen que había muchas preguntas que yo juraría haber haber realizado antes y eso me ayudó a ganar muchísimas netas después durante el examen. Las vídeo clases de revisión de simulacros me encantaron de hecho lo hacían en un formato de un vídeo de unos 30 minutos 40 minutos que te pasaban las los conceptos más importantes de ese simulacro. Yo por ejemplo hacía muchas capturas de pantalla porque yo estudiaba con la tablet y eso después yo me acuerdo después la repasaba y a mí me ayudó mucho después tanto la preparación y gracias a eso también saqué alguna contraneta creo yo. Sí he utilizado el servicio de tutoría que proporciona la academia Promit y a mí personalmente me ha encantado. Creo que creo que durante la preparación va a haber momentos donde lo bajaba a ser un poco peor y el hecho de tener hay una persona que te contesta muy rápido. Yo de hecho estuve con Inés, con Medicina con Inés y siempre me transmitía muchísima calma, muchísima tranquilidad y siempre me he sentido súper arropado tanto con ella como también el servicio de soporte. Sí recomendaría este servicio a estos alumnos, es una manera también muy buena de sentirte siempre acompañado en todo momento y yo creo que al final es una cosa que lo vais a agradecer.